Bueno... Muy buenas a todos, a Chelybaba B8 Games en un nuevo video de... Mega Man 5 Y nada compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior los invito y lo recomiendo bastante, echarle un vistazo Ya que el capítulo anterior es uno de los capítulos que digamos a la mayoría de la gente le gusta Y es que fue la voz rush Y hubo un fail muy bonito, muy gracioso, muy épico contra Willy fase 1 Porque el día de hoy nos adentramos al último nivel de Willy que deduzco va a ser otro Willy Que tiene muchas fases, este Conchitumae se la mata a Sigma fuertemente Bueno, tiene sentido ya que este es como que antiguo, así que Sigma es como su aprendiz, ¿no? Se podría decir Conchitumae, pero me hace alejarme mucho y como me alejo mucho, ¿y por qué no le estoy haciendo daño? ¿Qué wea? Empezamos el capítulo de hoy compañeros, los invito a ver el capítulo anterior, esto es muy bueno, Kappa El cual failé aunque se sorprendan, aunque nunca se lo hayan imaginado Porque yo soy increíblemente bueno, como pueden observar, oh my god Oh my god Gracias Que wea, hostia Hay tus reflejos compañeros No Iba a volver a spawnear, ¿verdad? Era bastante obvio, oh my god Dos mobs Fueron más que suficientes para joderme la existencia en este simple escenario, que wea Vale, Willy, fase 1, será jodido, espero que no, my god, what Ya me morí Ah, pues no Obviamente estoy ya jodidísimo aquí, así que No fue la mejor forma de empezar Bueno, vamos a utilizar una E aquí, porque ya dentro del boss es trampa Y es que obviamente, si no voy full vida No voy a poder contra Willy, que suele tener como 577 fases Así que bueno Uy 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 Disparece al revés por intentar esquivar Ah, ya decía yo, ya es todo Nah Este tipo de jefes me gustan, no son imposibles Tienes que tener reflejos y ya está Bueno, a ver, si queda muy arriba, si es medio imposible darle Pero bueno, en fin Oh, le di Oh, con chismes, que estoy más alto de lo que pensaba Bueno, esto va a ser tardado, pero es bastante sencillo Y si ya es la última fase La última fase, perdón GG, easy Vale, aquí no sé si me da No, no se extiende tanto Es que está súper arriba, que wea, eso es trampa Vale, esto sí es malo Eso sí fue bastante malo Ahí no llego, con chismes, tramposo, asqueroso Bueno Espero no morir, porque si no me voy a tilkear Porque esto es bastante tardado A lo mejor con un poder puedo Pero quiero pasarlo a solo booster Ya que a ustedes les gusta y a mí me gusta Disparece por atrás porque soy tonto Me maté de una forma súper tonta en el capítulo anterior, compañeros No sé por qué siguen esperando tantas cosas de mí Tapa Pensaba que me alcanzaba a darle dos disparos Pero se va antes Eso le dio, eso le dio Yo vi claramente que eso le dio, pero bueno Aquí me da, espero que no Si me dio Me voy a morir Y me voy a tilkear Bueno Second try No, tercer try Es bastante sencillo realmente Bueno Oh my god Es que eso es trampa No 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 Que divertido es enfrentarse a Willy Bueno, con esta vida vamos bien Puedo comerme tres golpes Y no debería de comerme tres golpes Va uno, Alibaba Por intentar ir Es que me pone muy nervioso Tener que esperar tanto Pero no es complicado Oh my god Los misiles son los más injustos Y bueno, eso también es bastante injusto que haga eso Pero bueno, otra vez estoy como a tres golpes No, como a dos El otro me mató de dos Paciencia, Alibaba Tú tranquilo No es posible dispararle No pasa nada Aquí todos te comprendemos Que el coño se me es tramposo Y se va hasta arriba Porque es cobarde Don't worry Tú tranquilo Desposito con buena letra Solo no mueras Que eso sí nos tratea, Alibaba Porque eso sí depende de ti No del tramposo de Willy Buen punto Yo tranquilo De relax De chill No puedo darle ahí Obviamente No forces Alibaba No es posible darle No te pongas nervioso E intentes golpearlo Es verdad Ahí tampoco le llego De chill No pasa nada Relax Pero es el prota aquí No puedes caer en los juegos Del enemigo Si caes en los juegos Del enemigo Has perdido Tienes que hacer Que él entre en tu juego Cierto, cierto Por eso el juego Se llama Mega Man Porque ya está dentro De mi juego Por eso Le gano a todos No le da Bueno No pasa nada De chill Ahí se le doy Vale bien Vale bien Ya estamos igual de vida Aunque le hace trampa Sigue así, Alibaba Tú puedes Tú puedes, Conchitumae Yo confío en ti Todos aquí Estamos confiando en ti Fuertemente Por eso Estamos en este video Para ver como la justicia Puede entre los tramposos Están martillando Fuertemente Oh my god Eso me titiaría Pero no debes dejar En el cuerpo del enemigo Tienes que hacer Que el enemigo caiga En tu juego Y le has ganado Easy peasy Solo paciencia Tranquilidad La paciencia Es la virtud de la ciencia ¿Cómo te quedas, Conchitumae? ¿Dónde está tu tercera fase? Conchitumae asqueroso No huyas Venga pa' acá Conchitumae tramposo Asqueroso Ah ya, respeto Si me gusta Que me pidan disculpas Se libera A mi Dr. Light ¿Qué le hizo, Conchitumae? ¿Cuándo lo secuestró? Pregunta seria Está mamadísimo ¿Por qué esta explosión Hizo que se mantuviera Ahí un rato? No lo sé Pero bueno Y se derrumbó Y el Dr. Willy Se escapó Pinche protoman ¿Por qué dejaste escapar? Why Y se aleja Lentamente Despacito Pues ya estaría compañeros No sé cuánto va a durar Al final de este video Duró 10 minutos 30 Pero a ver Más lo que dura ahorita Con los créditos Pero no sé si en este momento Ya llevan 6 minutos O 12 minutos No sé cómo lo habrá editado Nuestro compañero Mr. Horror Posdata No hay tantos memes Porque el señor Alibaba No manqueó Como debería Así que el motivo De que no haiga tantos memes Es porque Alibaba No manqueó Como debe ser Pero ya está Espero les haya gustado Este nuevo juego De Mega Man Bueno, nuevo Espero les haya gustado Esta serie de Mega Man Mega Man X Mega Man X Ahí va Habla bien Espero les haya gustado Esta serie de Mega Man 5 Que tengo entendido Es el más sencillo De todos los Mega Man A mí me ha costado trabajo Porque soy tonto Y fuera de broma No sé por qué los juegos sencillos Como que me lo tomo más de relax Y no focuseo No me concentro Y troleo fuertemente Más que en los juegos complicados Pero bueno Y nada Nos vemos Mañana En el siguiente Mega Man Que va a ser el Mega Man 6 Y luego nos adentramos Al Mega Man 7 El cual tengo entendido Es el más complicado De los Mega Man Lo cual Me alegra muchísimo Me hypea bastante Sinceramente Me da mucha curiosidad Y nada Los que gustan retirarse Pueden retirarse No me voy a sentir ofendido No me voy a sentir mal Yo aún no me retiro Simplemente para dejar Todos los gritos Para la persona Que le interese Y para Como siempre digo Como para Agradecer El esfuerzo Que hay detrás De este juego Y podemos ver Los nombres De las personas Que hicieron este juego Aunque nunca En nuestra fucking vida Los vayamos a conocer Pero aún así Queda grabado Y eso está bien Mientras tienen Unos martillos De fondo O pueden ver Los nombres De los japoneses Que están bastante Curiosos Unos No tengo nada que comentar Por eso estoy callado Y bailando Nada más Yo y Yuya Interesante Hermanos Separados en la ser No lo sé Tokui Un menú Vale Esos son nombres normales Hay algunos Que están medio raros No es por discriminar Pero hay nombres raros También en México Hay nombres raros Pero Me hace gracia Hama Tsuruki Y ya está Idea 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 es la compañía O algo así Porque en el megamen X6 Hay una canción Que de hecho Se llama Idea O sea I.D.E.A. Muy buena canción Por cierto Supongo es El El grupo De música O algo así Oh my god Espero no se escuchen Tanto los martillazos Porque también me falta Grabar más Y ya está Ya está Ya está Compañeros Ahora es que sí Ya voy a dejar Para ti el capítulo De hoy Porque ya Esto es infinito Aquí ya no salta nada Muchas gracias Por acompañarme En esa gran serie Espero les haya gustado Espero les haya reído Un rato con mis fails Y nada Nos vemos Mañana En el siguiente juego De megaman Que es el buen Megaman 6 A ver Que tal me va Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!